si amigos aquí nos encontramos en mamo ley y miren este cómo está de nieve está ahorita está bastante lleno de nieve nosotros venimos a bañarnos si se ve que es nieve pero como que le cayó tierra si el aire levanta esta tierra y le cae así de que miren así es como está todo esto que está saliendo aquí esta agua viene de todo eso que es nieve el polvo se ha levantado y ha cubierto todo todo eso de toda esa nieve y miren como tierra miren así es como está acá el pueblito de mamo ley así es de aquí miren amigos así está aquí está de nieve mamo ley miren todavía anda gente con sus esquíes miren aquí es llegando arriba de la montaña es como está aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En vez de llevar a la gente para esquiar, los llevan en bicicleta. En bicicleta se dejan venir de allá. Tenía juegos para niños en esos días. ¿Y Tito, dónde fue? ¡Suscríbete! 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 ¡Lo sanado dice que no se llena de lleno! ¡Oh sí! ¡ when will be there abajo de la cascada! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo podría ir entonces? Deja que no va a abrir por otro mes ¿O sí? Por lo menos, hasta que se derrita el hielo Vamos a explorar por acá Caminemos aquí en la ciudad un ratito Digamos algo de comer Entonces vamos a buscar unas rutas Ok Aquí vine con mi familia Hace como Dos años Venimos a A dormir acá este Este hotel de acá de Mamule Y este Aquí estuvimos Aquí en el mamut Ajá Parecieron elefantes Ajá Parecieron elefantes Sí, perdón De los elefantes De los elefantes Ajá Así es Oh, aquí viene Tito Oh, aquí viene Tito Devil's Postal They told me it's closed Oh, man They said there's too much snow down there It's going to be close for another month So, let's just What other hikes are we doing out there? I was thinking we should just go off, but remember What kind of You guys have to meet you right now? Vamos a caminar en la nieve un ratito Richard Let's walk the snow a little b Vamos a caminar en la nieve un rato Ya Ahí en el tonto va para los cielos No, así no más No, estas mire ve Estos son de soldados En América No en China O si no, allá lo alcanzo ¿Dónde van a entrar? ¿Van a entrar allá adentro? Vamos a explorar Ajá Miren, así es como está la nieve Caen Vámosle Ya está dura Así es como Se vuelve Mammulek En el invierno Vienen la gente a Andar en los esquís Nos hizo falta nosotros traernos Los esquís Eh, Richard Pero aquí lo rentan Aquí rentan lo del equipo ¿Usted si subiría arriba con una de los esquís? No, pues yo Si usted andara en patineta, primo Tengo que ¿Se deja llevar desde allá arriba? Yo me dejo venir ¿Sí? Sí A mí después ahí vienen esos Yo me viniera derechito, derechito Y ya llegando en esa fen Nomás me brincara No vienen desde allá arriba, miren Ajá Tiene ese trabajo en firma Sí Pero no, no, no No agarré tanta velocidad La nieve ya está Derritiéndose Sí Ajá Estoy hundiendo en el hielo Sí Ahí Sí está Vamos a buscar algo de comer, pues, Martín Sí, cómo no Vamos Vamos a buscar algo Dice que esto quema Sí Ajá Rápido Siente como que está viendo al sol Miren, venimos a acampar Y venimos a bañarnos a los lagos Y resulta de que Aquí está lleno de nieve toda viña Así es de que Miren, venimos a acampar Miren, venimos a acampar Miren, venimos a acampar Muy feliz Gracias por ver el video. 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 Gracias.